Marcó el primero para el Celta, con ese remate de cabeza, buen remate, y también jugada por la derecha, surgió el 2-0, Mario Bermejo, ahí ve la media salida del portero, balón abajo, y gol para el 2-0 de Osasuna. En este partido hubo una historieta de estas que no tienen mucho poder con el balón, pero que también son de fútbol. Paraíros, Vigo, el único campo del mundo en el que llueve a pesar de hacer un sol que raja las piedras, llueve, llueve mucho, así que mejor ponerse cubierto, no vaya a ser que te cales con el chaparrón de fútbol que cayó ayer tarde. Aprovechamos que se llega el descaso, para observar la mejor jugada del partido, un tío vestido de moje, otro vestido de paio raro con gorra y calzoncillos al viento, intentan balancear a otro con ropajes certas, pero celtas no de los de Vigo, celtas de los de Escocia. Una vez descubierta la cámara, uno de ellos empeñó en que viésemos bien unos calzoncillos, corrijo, dos de ellos empeñaron en que viésemos bien unos calzoncillos, o más coce, como William Wallace. Pero más que a lo brev hard, su baile era más tipo lo comía. En fin, dejemos las películas y volvamos al chaparrón de fútbol. En el minuto 82, el colegiado expulsa a Rivas, y muy claramente les peta, a la caseta chaval, y allá que se fue a Rivas, pero cuando llega la bocana de vestuarios, este señor del peto naranja, le dice que como no pides la llave chavalote, me parece que no te vas de aquí. Y a Rivas, pide la llave, la llave hombre. Niño, vete al delegado y pidele la llave, pero este chaval, pobrecito, no entiende nada de lo que está pasando. Al final, Arribas decide que ni llave ni nada, y Arribas se va para abajo. Anda, mira, un tío en casuncillos. Bueno, la comía. Vamos con el alenticlo de mi vaquemis.